Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te lavará Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras cuánto duele perder tu amor, con tu adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó, me marchó hoy Yo sé perder, pero ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele